Con la llegada del frío, el Instituto Ramón y Cajal de Huesca ha instalado estos purificadores de aire para mantener la ventilación en sus instalaciones, una medida de prevención necesaria en tiempos de COVID, que se ha encargado de poner en marcha el AMPA del centro. Viendo que de momento funcionábamos con las ventanas abiertas, pero claro, de cara al invierno, imaginábamos que esto iba a ser un problema. Entonces surgió la idea de poner purificadores. De los muchos modelos que hay en el mercado, estuvimos mirando los que se adaptaban a las medidas de las aulas. Entonces decidimos tirar para adelante y comprar purificadores para todas las aulas que ahora mismo asisten presencialmente. Lo primero que teníamos que hacer es asegurarnos de las aulas donde estaban todo el grupo completo. Y en este caso es primero de la ESO, segundo de la ESO, segundo de bachillerato y ciclo formativo superior. Y algún grupo de tercero. Junto con otras aulas donde los alumnos cambiaban mucho. Aulas, por ejemplo, tecnología. Estos aparatos filtran las partículas de aire y conservan el ambiente en el interior. Ahora, la dirección quiere adquirir más para las aulas de los cursos que realizan clases semipresenciales. Filtra toda clase de partículas en el aire. Entonces son purificadores que llevan filtros EPA que llegan a purificar hasta un 99,5% el aire. Y los pusimos en funcionamiento y ahora estamos probando, bueno, están probando desde el centro, a ver cómo funcionan los purificadores. Esta fase que hemos hecho con el AMPA y que ha comprado todos los purificadores se va a completar después del estudio que hagamos. Primero, adecuar, si solo con un purificador es suficiente el aula, cuando hagamos las mediciones que estamos ahora en ello. En nuestra siguiente fase completaremos el resto de aulas que están ahora en alternancia de grupos. Pasamos un poquito de frío al principio, pero ahora cerramos un poco más las ventanas porque tenemos un aparato que remueve el aire y lo renueva. El protocolo contra el virus se sigue de forma estricta, tanto por profesores como por alumnos. Todas las medidas que hemos estado aplicando, ya sea la entrada escalonada, puertas determinadas, baños determinados, puertas abiertas, líneas y de separación de pasillos. Los alumnos hay que aplaudirles porque lo están acogiendo muy bien y de repente se están cumpliendo todas las expectativas en el centro. Hay varios profesores por los pasillos que nos recuerdan que tenemos que guardar la distancia. Normalmente a la salida nos echan gel y a las entradas y hay como una rotonda aquí para que no nos juntemos todos o vayamos por un mismo sitio. Un instituto, el Ramón y Cajal de Huesca, que no ha cerrado ningún aula por contagios durante el curso y espera, con estas medidas, continuar en la misma dirección. El Ramón y Cajal de Huesca